En el barrio Candelaria del municipio de Becerril, Cesar, una joven de 28 años se quitó la vida mediante suspensión. Consternados se encuentran los habitantes del barrio Candelaria de Becerril por la sorpresiva muerte de una mujer de 28 años. Uno de los hijos de la víctima, un menor de 8 años, fue el primero en percatarse de la trágica escena. Su progenitora pendía de una cuerda que sujetó al techo. Los gritos de desesperos del infante alertaron a los demás ocupantes del taller de carpintería, quienes se percataron que Nairis María Arias estaba sin vida. Este medio de comunicación conoció que la fémina laboraba como asesora de supergiros en dicha población y sus seres queridos desconocen las causas que la conllevaron a tomar la fatídica decisión. La inspección técnica al cadáver estuvo a cargo de agentes de la Sijín de la Policía Nacional y luego lo condujeron a la morgue donde efectuaron las labores forenses. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.